¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Locker, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. Ay, me vuelvo Locker. Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.